No, no, yo no digo... Yo diría que sería raro que fuera de un particular... No, no, no... Si yo tuviera todos los miembros... Hombre, no lo reconozco... No fue así, fue... Bueno, no pasa nada... No, no pasa nada... Y alguien... Madre, estaba por el mundo con la boca... No, 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 no... Yo no sé quién es... Yo no sé quién es... Yo no sé quién es... Yo quédate mal... Y alguien me dice... Madre me lo tenía así... Porque en verdad, mucha muy poco... Y daba más de otro... Y lo conocí de que fuera de esta... Y alguien me dice... ¿Es bien salva? Gracias. 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 Gracias, Sergio.